Bueno sean todos muy bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos en un hermoso amanecer junto a los cánticos de los gallos Está temprano, son las 6 de la mañana casi Pero no amanecer todavía miren Todavía está oscuro aquí ando con mi lámpara Pero quería hacer un video para que oyeran el cántico de los gallos a buena mañana Y los pajaritos también Y pues casi no hemos dormido porque el niño ha estado enfermo Pero primero Dios ya va a estar bien Lo vamos a llevar a pasar consulta A ver que lo dice Primero Dios que lo den buena medicina Miren si está oscuro todavía, bastante oscuro Y ya son las 6 casi Si, 3 minutos para las 6 Pero hoy si cuesta que amanezcan A ver porque el cambio de tiempo que ha habido Allá viene el sol repuntando Ya cuando esté amaneciendo más Les voy a seguir grabando ahorita Solo Les iba a grabar un pedacito para que oyeran como cantan los Gallos Sé que muchas personas Extrañan eso Oigan Miren por ahí va chinga a trabajar ya Ahí va A trabajar ya al 4K Cómo son desgraciados Los animalitos Qué buena mañana están cantando Aunque hayan aguantado frío Oigan Y a veces uno de ser humano se queja de la vida Ay no les había podido subir videos Pero porque Habíamos estado un poco saturados Pero ya Ahora primero Dios Hoy es sábado 21 Primero Dios Les voy a estar haciendo un en vivo Como a las 7 y media de la noche De aquí ora El Salvador Por cierto Por cierto miren Cuántos jocotes tiene el palito ya Miren Ya viene la época del jocote Uy Me asustaste Mish Mish, Mish, Mish ¿Qué estás comiendo? ¿Mish? Miren como Este gatillo siempre Es hembrita Siempre cuando uno sale así Lo viene a seguir Como a cuidarlo a uno Ven Si lleva un montón De jocotes el palito ya Ven Todo eso que se mira Esa chibolita Está cargadisima Oiga de todo tipo Animalito canta buena mañana Oiga de todo tipo de Ya lo cantó Oiga de todo tipo de Ya no cantó el animalito Uy Vaya pues entonces Gracias ahí por siempre estar viendo Nuestro video Ya le puedo grabar allá afuera Como se mira Cuando viene saliendo más el sol Miren 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 si ya amaneció Miren Chulada amanecen las florcitas Esas miren A buena mañana Pues así es Pues así es Así es el amanecer aquí Pues así es el amanecer aquí En el campo Miren Ahí está el ganado también Miren Que ya va a ser Hora de que lo ven Ajá Miren Miren Está dormidito Porque ahorita acaba de De dormirse Porque Lo desveló un poquito Porque Está bastante malito El niño Tiene Tiene Bastantes Flemitas Y le ha llegado Tosecita Pero lo vamos a llevar Más ratito Más tardecita Lo vamos a llevar Primero Dios me le van a dar Buena medicina Y ya va a estar bien Así que No se vayan a perder En vivo Que voy a estar haciendo A las siete y media De La Noche Hoy sábado 21 Así que A las siete de la noche No se lo pierda Que ahí vamos a estar Así que Mi mami ya se va a levantar Con mi papi Porque ya va siendo hora Ellos siempre madrugan Miren como está el patio Está bien limpio Pero como Es la costumbre De barrer Siempre barren Y siempre riegan Y dejan bien Humedecido El cielo Iba a decir Vaya Si ya amaneció Mire mi gente Así que Gracias por su hermoso Apoyo Que Dios me los bendiga Y lo vemos En un próximo Video Muchas bendiciones Para todos